¡No, no, no, no! ¡Léjate, lájate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Char. Continuamos la historia de Saburo Jack. ¿Qué demonios está pasando ahí? En el viaje en el tiempo, por cierto, Ashi. Me mataste igual que mataste a mis hermanos. No podía hacer nada. Fue Aku que no viste. Me empujó y te saltaste solita. ¿Qué yo qué voy a saber? ¡Oh, shit! ¡No, espera! ¡No quería lastimarte! ¡Te lo juro! ¡Ey, ey! Aquí hay algo chueco. Ya vimos qué tranza. Con razón, con razón. ¿Qué está pasando? ¡Oh, shit! Esto no se ve nada bien. No se ve nada bien. Se ve un poquito... ¡Ay, güey! Un poquito malévolo. ¡Shit! ¡Shit! ¿Qué demonios? Y ahora... ¡No! ¡Huye! ¡Esquiva! ¡Oh, eso demonios! Métete a ese pinche portal, muchacho. ¡Métete al portal! ¡Está bien feo! ¡Oh, carambola! ¿Ahora dónde? Creo que volvimos a ese futuro todo desmadrado, ¿no? Del principio. Eso parece. ¡Oh, no me digas que tenemos que darle en su madre! ¡Sí, tenemos que darle en su madre! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Uy! ¡No, espérate! ¿Cómo chingo este esquivo? ¡Uy, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Es que se me dio chingo de miedo, muchachos! ¡Espérense! ¡Déjenme ver qué demonios tengo a distancia! ¡Espérate, espérate! Unos plomazos, ¿cómo no? Cuando se distraiga... ¡Ale! ¡Tómala! ¿Vieron? Entre ceja y ceja y oreja. Unos. Es que se andaba rascando. ¡Aguas! ¡Eso! Ya tenemos nuevos combos, muchachos. ¿Ya vieron? En el capítulo anterior estrenamos combo. ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¿Vieron nada más? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué chulo! ¡Ay, güey! Son los nuevos combos. ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hija de tu madre! ¡Está loca! ¡Está loca! Yo no te hice nada, ¿eh? Yo no te hice nada. ¡Holy shit! Me lo tragué. Pero bonito, cabrón. ¡Oh! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Defiéndete, Jack! ¡Defiéndete con algo! ¡Corre! ¿Plomazo? ¿Plomazo? ¡Pip! ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Por poquito, Carlitos! Aguado. ¡Plomazo! ¡Aguado! ¡Plomazo! ¡Aguado! ¡Plomasito! ¡Hija de tu madre! ¡Oh! ¡Eso estuvo chulísimo, bonito, hermoso, precioso. Ahorita le aplicamos un... Vamos a tomarnos una agüita. Una agüita. Porque si no me va a romper mi madre. Bien feo, muchachos. Bien feo. Ahí está. Venga. Estamos más o menos. Estamos más o menos. Que esa agüita vale lo de un chingadazo de esa morra, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Oh! 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 Es que pinche acu se le metió el... ¡Oh! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, carnal! Eso... ¡Oh! ¿Vieron? ¡Oh! ¡Qué esquivación! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aw갑esion! No te la esperabas, andabas muy tranquila ahí... ¡Grrro, grrr! ¡Haggis! ¡Es hora del haggis, muchachos! Si tenemos un haggis es para usarlo. ¡Venga! ¡Haggis forever! ¡Nos tomamos ahí nuestro lunch! ¡Plomazo! ¡Plamacito! ¡Plomasote! ¡Plomasazo! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me metí un espadazo! ¡Oh! ¡Me entré en todos lados! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Demones, demonios! ¡No le gustaron los plomazos! ¡No le gustaron los plomazos! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Vámonos, aguado! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡No, me voy a morir! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! Otra vez, otra vez, yo creo que otro Hagi ¡Chinga su madre! ¿Y una agüita caliente? ¡No, ya es mucho, ya es mucho! ¡Ya estoy llenito! ¡Oh, qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Sigo huyendo, sigo huyendo! ¡Ah, pero se está poniendo guardia! ¿Vieron? ¡Oh, qué buen chingada! ¡Espérate, vieja! ¡No, espérate! ¡Qué desmadre traes! ¡Me voy a morir otra vez! ¡Ay, ya está poquito! ¡Ya está poquito! ¡Plomazo, plomazo, plomazo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No, no! ¡Sas mamón! Estuve a punto, muchachos Estuve a punto de lograrlo Pero valió barriga Nos desmadraron Le jugué mucho al mago, muchachos Le jugué, ahí mientras estaba saltando Pude, pues, tomarme algo, ¿no? Comer algo, pero bueno ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Vamos en contra de lo que se tenga que venir! ¡Vámonos! ¡Que pa' luego es tarde! ¡Yep! ¡Ey! ¡Pss! ¡Ah, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pinche Aku! ¡Me tienes hasta el trasero, muchachos! ¡Yep! ¡Como que con la espada le estaba dando bastante bien, ¿no? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Guado, guado, guado! ¡Céntrala, papi! ¡Céntrala! ¡Que eso fue mi error! ¡Vámonos! ¡Ah, shit! ¡Maldita, maldita, maldita seas! ¡Plañirás! ¡Uy, güey! ¡Me salvé! ¡Ah, cabrón! ¡Es que ese pinche! ¡Esa pinche! ¡Ah, eso! ¡Eso! Justamente es lo que se está madreando ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Andas muy... ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! Aquí no me había puesto mis cositas No me había puesto La plomífera ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Nada! ¡Eso! ¡Vate, güey! ¡Pero dale, mijo! ¡Dale, mijo! ¡Uy, uy, uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Hop! ¡Me olvidaba que tenía este botón para esquivar! ¡Hop! 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 ¡Ah! ¿Ya vieron? ¿Dónde estaba hace rato? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cabrón! ¡No, güey! ¡Sí me dio todos! ¡Ah, la madre! No me había dado cuenta Que me había dado todos los chingadasos juntos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Plomazo! ¡Plomazo! ¡Nada, nada, nada! ¡Hop! ¡Ah, pero si! ¡Fuera guardia! ¡Qué carajo! ¡No, tampoco se puede eso, eh! ¡Mira, mira! ¡Chinga madre! ¡Es que también! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chavo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahorita le damos unos buenos chingadasos en la espada! ¡Voy, vier! ¡Se le metió el diablo! ¡Aparte del diablo! ¡Imagínate! ¡Aku y todavía el diablo! ¡No, vainza el demonio! ¡Wey! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¡Se estoy esquivando! Hace rato funcionó, pero de las mil maravillas y ahorita sale con esa jalada que no funciona ¡Ahora huye, huye de ahí! ¡Huye, huye! ¡Oh, shit! ¡Oh, cabrón! ¿Y cómo demonio? A ver, explícame si me explicas con gusto veo que chingue cómo esquivo a esa madre ¡Eh! Con un demonio Vamos a poner una pinche de poder chingue a su madre y ahorita vas a ver ¡Ay, cabrón! ¡No, no te vayas, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Vas a valer barriga! ¡No! ¿Así le di? ¡Ay, bendito sea el señor! ¡Lo he puesto a Aku en este mundo nomás! Si no le daba hubiera llorado más que de lo que estoy haciendo en este momento, muchachos Aguado, aguado que se viene lo feo se viene lo feo ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh, guardia, oh, guardia! ¡Oh, shit! ¡Otra vez! ¡Ya no tengo nada! ¡Ah, qué pinche miedo! ¡Oye! ¡No, no te la tomaste, cabrón! ¡Tómatela! ¿Estás viendo? A ver, también tú chingue no paraste tengo las pociones para todo siento que todavía me falta Aku por vencer ¡No seas peromamón! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Ya me tienes hasta el huevo! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Órale! ¿Qué rayos? ¿No la vas a matar? ¿No la vas a matar acaso? ¡Salte de ese cuerpo, Aku! ¡Ah, maldita sea! ¡Salte de ahí, güey! No quiero dañar el cuerpo de mi chica ¿Eh? ¡Otra vez! No me digas que es una segunda fase, cabrón ¡Es esto fin, Samurai Jack! ¡Ya no puedo más! ¡Asesíname si quieres! ¿Eh? ¡Ahí está la verdadera! ¡Chao! Ya ves solamente la estaba susurpando ¡Pinche Aku apestoso! Ven conmigo ahora sí si quieres vivir ¡No! Ah, ok, ok, ok Venga, pensé que ya te ibas a morir o algo así ¡Tienes que seguir! ¡Ah, maldito seas, Aku! Tienes a Ashi ahí Ya, vea Ya se ve como una torre ahí, ¿no? Esa de mar la torre de Aku ¡Métete ya, güey! ¿Qué tal si esa madre se cierra? Llegó la hora, Aku ¡Ay, caray, muchachos! ¿A poco es el último? ¿Tampoco es ya lo final? ¡Uy! Pues vamos a seguirle vamos a seguirle ya se ve que Aku nos está esperando muchachos nos está esperando para darnos el cierre final ¡Los cates definitivos! Venga otra vez ¡Ay, güey! Ahora sí pensé que iba cayendo como en la ciudad otra vez un pinche madrazo ¡Vente acá, papi! ¡Manos te van a faltar dicen para ganarme, digo ¡Oh! Tengo un poder ¡Ah, no! Ya no tengo fueguito vértebra ¡Oh, diablos! Todos los monsters del juego ¡Aku! ¡Tus juegos terminan aquí! ¿Todavía crees que puedes escapar de aquí y derrotar al poderoso Aku? ¡Ja! Lo haré ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si tú solo puedes aguantar el poder de mi ejército ¡Ja, ja! Muy pinche mamón, ¿eh? Pues yo hasta yo, güey con ese ejército chavo No estoy solo mi amigo No estoy solo ¡Oh! ¡Por fin! ¡Chingada madre! Se dignaron a llegar Oye, ¿no había más hijas? ¡Eso! ¡De samurai! ¡Chingada madre! ¡Por fin te mueves, papi! ¡Venga! ¿Y a qué hora se pusieron de acuerdo? ¡Qué chingados! ¿No son suficientes? ¿Se van a armar unos buenos kates? ¡Al ataque! ¡Ay! ¡Se va a armar la buena! ¡Se va a armar la buena! ¡Guado! 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 Esos güeyes traen katsu ¡Por qué chingados! ¿Qué más tenemos? ¿Se van a armar los kates así de poderosos? ¡Yo feliz, eh! ¡Destruyan al samurai! ¡Ay, yo bien chingón me voy a mi torre, ¿no? Bueno, para eso los contrató supuestamente, ¿no? ¡Seguro! ¡Venga, papu! ¡Bad batter! ¡Venga! ¡Malo y maloso sus puños! ¡Ve a ese güey se adelantó chingón, eh! Nada como llevar la familia a un combate ¿Pero no tenía como tres hijas? ¿O era la misma peinada de diferente manera? ¡Quién sabe! Pero pues ahí andan, ¿no? ¡Ok! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto, perfecto! ¡Deja que grite bien! ¡A eso le llamo un grito de guerra! ¡Tu madre y yo estamos orgullosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí lo conmovió! ¡Sí lo conmovió! ¡Déjalo! ¡Es tu papá! ¡Está orgulloso, demonios! ¡Venga! ¡Yo me rifo! ¡Dice Jack! ¡Quítense, perros! ¡Cómo los demás ni se inmutan! ¡Ah, pásale, carnal! ¡Yo me entretengo con los otros! ¡No hay problema! ¡Allá voy, pincheako! ¡Allá voy! ¡Por el samurai! ¡Ya! ¡Vamos a darnos en la madre! ¡Órale! Por un momento pensé que sí me iba a rifar en contra de todos esos güeyes, ¿eh? Déjenme decirles Aquí van a haber unos kates sabrosos por cierto ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Yaa! ¡Ay, platínales, cabrón! ¡Yaa! ¡Eso! Se entra alguien ¡Vámonos todos! Aquí es para que me hinche de fueguito de oro de todas esas madres, ¿no? Yo digo porque supongo que si ya si me ganó la anterior que fue como un Aku chiquito supongo que ahorita sí me van a romper mi madre pero sabrosísimo muchachos, ¿no? Eso quiero pensar eso me gusta pensar yo sé que a lo mejor eso es lo que va a pasar así es que mejor me pongo a golpear gente voy a recoger esto con permiso con Superman yo recojo el fueguito que lo voy a necesitar para subir mis habilidades Aguado, aguado ven aquí ¡Eso! ¡Yaa! Atravesadiñe Espérate ven aquí otra vez ¡Yaa! ¡Yaa! ¿Quién más? ¿Quién más? Aguado, aguado, aguado que vienen esas madres lo mazo lo mazo doble ¡Uy, hijo de tu madre! Eso, lo mazo ¡Oh, no! ¡Explotó mi revólver! Yo lo quería como un hijo lo quería como un hijo ya, ni modo ni modo creo que todavía tengo por ahí algo ¡Chal! Explotó mi revólver bien feo me quedé con 11 balitas todavía tengo la buena pero vamos a llevarnos mejor a la vieja usanza unos chirukens ¡Ay, cabrón! ¡Pasaste muy cerca, mijo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Toma, primero tú después tú después tú después tú no, tú arriba eso después allá eso aquí, güey eso perfecto ya está, muchachos ya está siento que aquí me voy a enfrentar a todos los ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Órale, perro! Justo lo que les decía a todos los enemigos a los cuales me he enfrentado antes pues aquí va a ser el repaso ¿no? de lo que vamos a toparnos después ¡Pura pinche explosión! ¡Eso es todo! ¡Acción por todos pinches lados! ¡Yep, yay! Yo estoy feliz, muchachos yo estoy feliz aquí sé que me voy a hinchar de todo de money de habilidades de dineros de 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 confianza también ¿por qué no? ¡Ay, cabrón! No, pero tú tampoco tanta, ¿eh? ¡Eso! ¡Ay, que madre! ¡Eso! Sí, para que podamos llegar con todo con la Q ¡Eso! aquí los agarra en filita e india ¡Aguado, aguado! ¿Dónde es de jocoso disparando al aire, eh? que luego se le sale un plomazo ahí ¡Buah! ¡Explosión! Ven aquí, chavo ¿Quién más? ¡Ah, chingados! Esos... Ah, sí, sí me salieron se me salieron disculpen, disculpenme eran los que ponían bien locochones ¡Ay, güey! ¡Ah, ese güey! Me agarró bien feo ¡Órale, cabrón! Yo también me la asambron ¡Yo también me la asambron! ¡Ah, ching, ching! ¡Ah! Ven aquí, cabrón ¡Oh! Oye, estos están pesados, eh ¡No, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene la garra! ¡Ahí viene la garra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sería muy guay si me dejara agarrar de nuevo, muchacho Eso Céntralos, céntralos ¡Nada, nada, papi! ¿Qué andabas cargando la garra? ¿Eh? Venga Ven acá, papá ¡Echo, hecho, hecho! ¡Uh! ¡Qué pinche explosión tan bonita! Estuvo bonita Deben de admitirlo, muchachos Ahí me rifé como los grandes ¡Eh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Eso Ahí está uno Ahí está uno Ahí está el otro Ahora perdí Y ahora perdí Eso ¡Uh! ¡Explosiones por doquier! Y fueguitos también También Cargué mis fueguitos Los había visto apenas Mira ¿Ya vieron? Tengo dos specials No sé si de una vez empezar a guardar acá Bueno, no a guardar sino a mejorar mis armas ¡Uy, wey! Por poquito y me aventaba al vacío A menos que tenga que aventarme al vacío ¿Verdad? ¿No habrá una de esas madres que tengo que dispararles con un con un este con el arco y flecha? No Al parecer no Sube, sube, sube que sube A ver ¿Hay más cositas? Más cositas No No Denme cosas porque es ahora o nunca Porque mira se vienen puros chingadasos sabrosos Vamos con esta Vamos con la buena ¡Otra vez tú! ¡Chingada más! ¡Ya no cabrón! A ver, a ver ¡Órale cabrón! Vamos acá arriba ¡Aquí arriba! ¡Ay, wey! Este está en mascaredito y todo el pedo como luchador el hijo de su madre A ver, carnal ¿Andas muy powers o qué rayos? A ver, espérate, espérate ¡Eh, espérate! ¿Qué hiciste? Eso ¡Ay, wey! ¡No, espérate! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Está muy grandote! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos acá Vamos a pegarle a este carnal Yo creo que esta tiene que ser la definitiva ¿No creen? ¡Uy, wey! Tendría que serlo Oye, pero ya me madrea un bien feo y eso que apenas son como ¡Uy! ¡Me he hecho madre! ¡Ven acá, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, puerco! ¡Déjame golpearme! ¡Tiro derecho! ¡Caramba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Vete, brazos! Ya llegaron los puercotes Tengo que dedicarme a destruir uno por uno ¡Ah, ya se murió! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yes, yes! ¡Eso! ¡Uy, uy, pero bonito! ¡Órale, cabrón! ¡Ale, cabroncísimo! Esto ya se ve huele a pesta final, muchachos A ti también, cabrón ¡Ándale! Te toca A ver, yo creo que me voy a... ¡Uy, cabrón! Destruido, destruido ya ¡Eso! ¡No! ¡Ah, maldita sea! ¡Uy, vámonos! ¡Oh, shit! Me dio bien sabroso ¡Uy, uy, uy, uy de aquí! ¡Uy, uy de aquí! ¡Ah, hijo de pinche madre! ¡Es que este cabrón está acá arriba! Si no... Si me quedo aquí abajo me va a dar un pinche toquezón pero de aquellos, ¿eh? ¡Eso! ¡Ah, no seas momón! ¡Ese era un jefe! ¡Oh, ho, 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 ho! Esto va a estar complicado ¡Aguanta! ¡Ey! Voy a amadrear a este güey y no te acerques, cabrón ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Es que tú estás cabrón y ¡ah, no seas! Voy a valer madre, muchachos disculpenme pero si es la verdad a menos de que me den sangrecita aquí porque si no me voy a morir Ahora sí, cabrón espérame tantito espérame tantito tengo un fueguirri siento que lo estoy desperdiciando ¿Cómo se paró ahí el güey? ¡Eso, eso! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! También tú como chingado no, tú también ¡Venga, vámonos! Lo que venga me vale un demonio vente, vamos, vamos rápido, rápido ¡Venga, eso! ¡Vientos que me dieron sangrita! ¡Qué bueno que aprovechamos, güey, porque si no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uh! ¡Vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más? Oye, ese fueguito estuvo pero salvador, eh Sin él hubiera sido una caquita, muchachos Una caquita solamente Venga, este es el más fuerte El otro cabrón lo puedo esquivar, creo ¡Esta toma la madre por andar de jocoso, va! ¡Uy, esta está más chingona para estos güeyes, eh! ¡Ándale! ¿Ya vieron? Por poco y me la aplica sabroso el carnel Eso, destruido en segundos Eso, aquí dejaste una ¡Aquí dejaste una! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Petillez! Ya llevamos la mitad ¡Llevamos la mitad! ¡Hola! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Y te presentaste, cabrón! Ven aquí Pinche luchadores como el mil máscaras, cabrón ¡No, no! ¡Es absurdo resistirse a mi amo! ¡Oh! Dice el hijo de su madre ¿Por qué amo, muchachos, eh? ¿Por qué es tu amo? No deberías tener una, ¿no? ¡Mejor deja que yo! ¡De madre! ¡Yes! 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 Tengo que destruir eso ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya está cayendo! ¡Ya está cayendo, muchachos! ¡Ya lo estamos aflojando a este cabrón! ¡Ya lo estamos haciendo, calabacita! ¡Eso! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Céntralo! ¡Chingazo, güey! ¿Sigue vivo? ¡Ah, no es esta madre! ¡Eso! ¡Céntralo, céntralo! ¿Qué onda? ¿Qué se armen? ¡Ah! ¡Venías filoso, pinches! ¡Escarabajito, pedorro! ¡Ya maté a tu jefe! ¡Ya maté a tu jefe de jefes, perro! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah, la madre! ¡No, no, no! ¡Yo creo que aquí viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Cómo no! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Te sientes listo? ¿Te sientes preparado para recibir la furia del samurái? Pues valiste barriga, muchacho Has valido barriga ¡Tómala! ¡Oh! Destrucción Venga, espérate, espérate que se guanda Anda, jocosón ¡Eso! ¡Huye, huye, huye! ¡Yes! No sé qué tanto me resultó Bueno, hace rato lo junté Pero no sé cuánto me falta Para junt... ¡Ay, hijo de pinche madre! Para mejorar mi... ¡Ah! ¡Déjame! ¡Eso! Ven aquí, cabrón, ven aquí Para mejorar mi... Otra vez, otra... Otra flamita, muchachos ¡Eso! ¡Otro! ¡Vientos! Ya, ya, ya se va, ya se va ¡Ay, cabrón! Ya se va, ya se va ¡Ay, ya me voy yo! No sé, pero... ¡Otro combo chingados! No para eso, son los jueguitos, demonios Para desmadrar... ¡No! ¡Al otro, güey! ¿Qué no ves? Es que es tan enorme, güey Tengo que madera, primero a los chonchotes No a ti, güey ¡Ay, güey! Que se muera este cabrón Que se muera este cabrón Ahí está, ahí está, ahí está Yes, 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 yes Ven aquí, cabrón, ven ¡Ya, por favor! ¡Ya son un chingo! Bueno, lo dije desde el principio Tenía que enfrentarme a huevo A todos estos cabrones, ¿verdad? Pero bueno, ni modo Vamos a destruir este cabrón ¡Uy, ya! Con puras puches flechazos ¡Ah! ¡Ya acertó, ya acertó, ya acertó! ¡Eso! Lo bueno es que puedo esquivarlo ¡Uh, juu! ¡Eso! Aguado, aguado, aguado ¡Yay! Ya se cansó Ya te cansaste, papi ¡No, no! ¡Ah, shit, shit, shit! Aguazo ¡Ay, hijo de tu bicho, madre! Me salvé de pura calabaza ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Eso! ¡Ah, demonios! Eso estuvo impresionante Vientos, carnal Vientos, vientos ¡Qué buen ataque! ¡Qué buen ataque! ¡Uy! ¡Ey, cabrón! Eso estaban los dos, papi ¡Ya se va! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! Te lo dije, papá Venga, venga Ya está, ya está cayendo el papá ¡Ya está cayendo el papá! ¡De todos estos cabrones! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya vete! ¡Ya vete! Pero así te tienes que morir, ¿verdad? ¡Oh, shit! Todavía me tengo que... ¡No! ¡Ya, no seas mamón, güey! ¡Es que también eres jocosoide! ¡Mira si cargamos una flamita! ¡Perfecto! ¡Oh, no, no, no! ¡Me dio la garrotera ahí! ¡Chinga! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Se está poniendo sabroso este pedo, muchachos! ¡Esto no es paracardíacos! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Y es que no tengo nada! ¡Mucho nada! ¡Yo creo que sí tengo que aprovechar la chida! ¡Ah, eso! ¡Denme dinero! ¡Denme cosas! ¡Denme algo! ¡No! ¡Seas mamón! ¡No, no seas mamón! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Saca el poder! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ni madre! ¡No puedo arriesgar que me maten en este momento! ¡Ven aquí, hijo de tu madre! ¡Ven aquí! ¡Eso, desmadrado! ¡Faltas tú! ¿Dónde estás? ¡Eso! ¡Yes! 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 ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Me salvó la vida! ¡Me salvó la vida! ¡El poder, muchachos! ¡Oh! ¿Vieron? ¿Vieron? Y no me dieron... O sea, no me han dado este... ¿Cómo se llama? ¡Sangrecita, muchachos! ¡No seas mamón! ¡Perdí aquí! Y yo decía ya, vámonos, vámonos. Ahí dejo el maldito juego y nos vemos después. ¡Chingue su madre! Y entonces... ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Falta el tercer piso! ¿Tercer piso aquí en chingas puede ser? ¿Eh? ¿Ya va a ser Aku, acaso? ¿Va a ser el buen Aku? ¿O podemos tener... Más bien, tenemos que enfrentarnos... Al atrapazueños, ¿no? O sea, van a ser todos los pinches jefes del mundo. Si en este momento es un jefe... Ah, mira, está Dama Samurai. Bueno, bueno, bueno. No hay pedo, no hay pedo. Si es un jefe ahorita, yo creo que ahí lo vamos a dejar, muchachos. Sí. Pero si es este, el mismísimo Aku en este momento... Le damos con Tokio, Japón. ¿Cómo ven? Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Mirad, Samurai? Espérame, déjame agarrar estas cosas. Espérame agarrar estas cosas. Porque... Sí, a Whips, a Whips. Ya es Aku, muchachos. Si es Aku, le seguimos. Chinga, su madre. Pues venga, para que luego es tarde. Ay, mi madre. Vamos a ver. Mientras... No, no estoy de humor, muchachos. Yo sé que eres cabrón, pero no estoy de humor. Vamos a ver. No puedo mejorar ni madres. Solo podemos atacar, ¿no? A ver, entrenamiento de lanza. Nos cuesta 11. No, pues ya no. Ya. Creo que ya fue ahí, ¿no? Pues vamos a ver. Yo creo que voy a gastármelo en Huggies, muchachos. Porque si no, me va a dar en mi madre. Bien feo. Vamos a comprar tres Huggies. Y lo demás. No, hay unas seis. Seis agüitas. Poción de poder tengo. Otro Huggies, otro Huggies. No, uno, uno nada más. Uno nada más. Eso. Venga, muchachos. Venga. Reparar. Rapidísimo. Rapidísimo lo hacemos aquí. Es más, le vamos a adelantar de una vez. Chingues madre. Venga. Que pa' luego es tarde. Haku. Voy por ti, perro. Voy por ti. Aquí todavía tengo que dar unos pasillos. Porque estoy yendo hacia arriba. Diamante en bruto. Diamante en bruto. Tenemos que ir hacia arriba. Sube, 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 samurai. Sube, sube, sube. Ay, güey. Vete, vete. La desesperación me gana, muchachos. Quiero llegar ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, pendejo. Me caí por güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que ya. No manches. Estamos al antesala, muchachos. Del peligro, de la mortalidad, de la sangre, del duelo final. Mira. Ah, no. Ah, no. Pues aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos. Si llegaron hasta este punto, quédense. Quédense porque en el siguiente capítulo se acaba este juego. Porque aquí, mira. Todavía tenemos que ir para allá. Y hay otro de ese. Aquí nos va a enfrentar un jefecito que lo van a ver en el próximo video. ¿Ya ven? Entonces, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo en lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana con otro videito. Y en unos días, terminamos. Samurai Jack. Terminamos su historia y ahí vamos a ver qué demonios si puede salvar a Ashi o Nel. Así que despídete, Samurai. Nos vemos. Nos vemos después. Gracias por ver. Cuídense mucho. Yo soy Chad. Bye.